Muy buenas a todos, soy Daku y bienvenidos a mi primer vídeo de este tipo Ya hablé en varios, pero esta es la primera vez que lo hago de forma más directa A diferencia de los vídeos, pondré a continuación Nadie lo sabrá, quién eres No, 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 no. Hoy vamos a poner esto Pero a ver lo otro vez Hostia, lo otro ya me gusta más Además de colaboraciones Muy buenas gente, ¿cómo andamos? Y estamos aquí en otro capítulo más bueno, otro capítulo más sí, de opinión, vale, perdón vamos a hablar de la película Dragon Ball Broly, no estoy solo otra vez parece ser que esto ya empieza a ser una costumbre, o me están avasallando, no quieren que den mi opinión personal no sé, parece que me quieren refutar pero vengo conmigo, con otro youtuber que también conoceréis, que siempre aparece por aquí, para tocar los huevos igual que mi gato que es Daku, Daku Black Hunter Gojita Gojita tenía que decirlo como la música Gojita sí, está muy bien eso como era la película la de Go Broly Go Go Broly Go cuando dice Kakarot o que me parece que decía Ka o Kakarot yo entendía Kakarot quería hacer primero vídeos en plan hablando de opiniones y tal pero por desgracia voy a hablar primero de otro tema que me ha tocado un poco los cojones y es el copyright un tanto injusto como el que me ha ocurrido hace unos días sobre un vídeo de Filly Tail de Grey vs Inver donde una empresa llamada Comexo GmbH me metió un strike el cual al buscarlo en muchos canales te sale esto GmbH 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 Gracias por ver el video Que se ve que es una empresa que mete strikes de contenido que no es suyo Cosa que ya me he pasado anteriormente con los videos de Overlord Con otro canal que era IanMall o algo así Era de un nombre parecido a este Y que hacía lo mismo Pero no he llegado al punto de hacer strikes Y por lo que he visto y me he informado y tal Este ha metido strikes incluso a contenidos Que nada tenían que ver con el copyright Y si llegas a enviar una contranotificación Cosa que en mi caso no haré por el contenido que hago En varios casos bloqueo incluso los emails Para que no podrían seguir con la contranotificación Y es algo que me jode Porque no te lo pone la empresa que es su contenido Porque por ejemplo Fairytale deja Porque he subido un montón de AMVs Y hay un montón de videos por Youtube Y nunca dice nada a la empresa Por ejemplo Toy Animation lo máximo que te pone es copyright O hay otras que lo máximo bloqueo mundial Que a ver entendería que me lo ponga la empresa principal Que a ver es suyo Pero una empresa que nada tiene que ver Y lo hace para saber que Que supongo que será para beneficio propio No lo veo nada justo Así que por el momento seguramente empezaré a hacer Lo que he hecho las veces anteriores Bajar el ritmo de videos Y pasar los 3 meses Que el aviso caducará el 6 de noviembre Así que ahí empezaré a subir videos de normal Y eso me jode bastante Porque yo quería ir subiendo videos Y ahora tendré que parar al ritmo Pero aún así trataré de empezar a hacer Los videos que tenía hablados No creo que esos me digan nada Aunque viendo el tema capaz Y si me metieran otros strike Haré lo de la última vez que me metieron dos Que puse en privado todo el canal Y cuando pase el tiempo ya lo volveré a activar Pero espero que no lleguemos a este punto Me cabrea bastante el tema Porque lo veo injusto Porque no puede ser que la empresa principal Lo deje o Como mínimo no diga nada Y te lo permita Para que venga una Que no tiene nada que ver Y se aproveche de eso Para sus propios beneficios O simplemente para joder Porque muy normal no es Por ejemplo en un En uno de los videos que fui viendo Que se quejaba Había uno que solo miraba Su pantalla A su cara A la cámara Y tú lo veías Como miraba otra pantalla Donde miraba una serie Pero tú no veías la serie Estabas viendo como él la veía Entonces eso no tenía copyright Pero le metieron un strike Incluso por eso Y si te reclamas Como he dicho antes Simplemente lo bloquea e ignora Y por lo que he visto Hay muchos videos de quejas De este Por lo que me fijo Hay varias Y youtube no hace nada Antes se queja de Cualquier gilipollez Que no le afecta en nada Como borrar canales Que simplemente hablan Por decir algo ofensivo Pero después pasan estas cosas Y no dice nada Y creo que eso sería todo No sé tampoco Mucha información más Aparte de los videos De este tal comeso Pero espero que no me vuelva a salir más Y aparte de eso Ya estaría todo Y ya los de los gameplays Ya los que visteis el El directo Visteis que de momento De gameplays No podré hacer nada Solo podré hacer Opiniones Y temas sobre eso Hablando Ya sea anime O película Lo que sea Principalmente anime Que ya tengo Varios pensados Espero Me salga Salga bastante bien No me de problemas El OBS Que Hace poco lo configure Gracias a un amigo Que controla más esto Y También ya haré un vídeo Explicando todo Lo que quiero hacer Cuando Me pille el PC Que supongo Tardaré Como un año así Además de eso También Cuando pueda E intentaré ser constante Con estos Cada semana hacer uno De noticias Por así decirlo Básicamente Iré viendo Las que pueda Ver Y sean interesantes Y tal Las pondré Y aparte de eso Iré Trasladando Los AMV Al canal secundario El cual Intentaré Que sea de contenido Más AMV Y de este Iré quitando Casi todos Menos 3 o 4 vídeos Más que nada Para no joder A la gente Que les gustan Esos En específico Y todo Todo lo otro Lo dejaré Para gameplays Cuando pueda Opiniones Top sobre anime Algún tipo Vlog Como los dos anteriores Que hice La expo Alguna cosa más Que vaya grabando Y espero así A poder también Hacer opiniones Ya logré Arreglar Más o menos El sonido Que antes Escuchaba Como un Básicamente Se escuchaba Más el ruido De fondo Que mi voz Y ahora Que lo logré Arreglar Al menos Ya podré Hablar Algo salgo Y si eso Puedo intentar Hacer un directo Hablando Solo hablar Porque de momento Juego se peta Como ya lo mostré En otro vídeo Más hablando Sobre el tema Y ya sería Todo eso Así que Hasta otro vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!